Gracias. 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 Buenas tardes a todos los que nos siguen por YouTube y a la audiencia aquí. Aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, de la Universidad Pompufabra. Bienvenidos a la actualidad del cáncer, una epidemia constante. Es una actividad organizada por el Departamento de Medicinas y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompufabra y la Fundación CUAES impulsada por CETIR ASCIRES a través de la cátedra CUAES UPF de Biomedicina e Ingeniería Biomédica. Es la novena y última sesión del ciclo No esperes otra pandemia para saber que se está investigando en salud y en biomedicina, organizado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y el programa Excelencia María de Maestu. La Fundación CUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. Su vocación es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de la sanidad. En línea con estos objetivos se creó la cátedra Fundación CUAES en la Universidad Pompufabra de Barcelona. Y es un placer para mí esta tarde poder contar con cuatro ponentes, los cuales voy a introducir. A mi izquierda tengo a Toni Celia Terraza, del IMIM, licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de las Islas Baleares y doctor por la Universidad de Barcelona. Hizo su postdoctorado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Actualmente es jefe del grupo de investigación en células madre cancerosas y las dinámicas de la metástasis en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIM. Su laboratorio se centra en entender los mecanismos moleculares que regulan las propiedades de las células madre del cáncer de mama y su interacción con el microentorno metastático. Tenemos a Ana Janik, de la Universidad Pompufabra, licenciada y máster en Biología Molecular y Fisiología por la Universidad de Belgrado, en Serbia, doctora en Biomedicina por el Instituto de Reserca Biomédica de Barcelona. Realizó su postdoctorado en el Walter and Elisa Hall Institute de Melbourne, Australia, actualmente es investigadora principal en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la UPF y líder del Grupo de Investigación de Biología del Cáncer. A su izquierda tenemos a Antonio García Guerreros, del IMIM, licenciado en Química. Hizo la tesis en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Madrid. Hizo dos postdocs en Estados Unidos, uno en el Sloan Kettering y otro en Harvard. Dirige el Grupo de Investigación de Mecanismos de la Tumorogénesis y Progresión Tumoral, el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIM, y es catedrático en la Universidad de Pompufabra. Su investigación está centrada en el estudio de los mecanismos moleculares que controlan la invasión tumoral. Finalmente, tenemos a José Ramón García Garzón, de Cetiras Cires, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988, especialista en Medicina Nuclear, diploma de experto en radiofarmacia. Fellow centrado en estudios PET en MD Anderson, Houston, en Texas, Estados Unidos, en 1993, European Board of Nuclear Medicine en 2008, máster en Servicios Sanitarios por ESADE en 2002 al 2003, doctorado acumulado en 2015 por la Universidad de Barcelona sobre 11C colina PET-TC en el cáncer de próstata. Desde 2006 es jefe del servicio de la unidad de PET-TC y PET-RM de Cetiras Cires, grupo biomédico. Yo me llamo Robert Castelo, soy profesor titular del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompufabra y ser el moderador de esta sesión, la cual comenzaremos con unas breves intervenciones de los ponentes para dar lugar luego a la discusión, a la cual se pueden unir a través del chat que tenemos en el canal de YouTube del Hospital del Mar a través del cual estamos haciendo esta retransmisión, pero para que puedan entrar en el chat y formular sus preguntas, tienen que entrar con la sesión de su usuario de Google, ¿de acuerdo? Y bueno, si no hay más introducción, podemos comenzar con la charla por Ana Janik. Buenos días a todos, encantada de estar aquí y muchas gracias Robert por esta introducción. Pues yo en estos cinco o ocho minutos que tenemos os voy a explicar lo que hacemos en laboratorio y trabajamos sobre un gen que lo llamamos que es un asesino de cáncer. Pues ahora, para vosotros que no estáis aquí, podéis ver que nosotros estamos en un centro de investigación de Parc de Biomedicina de Barcelona y esta es la tercera planta donde está ubicado nuestro laboratorio en la Universidad de Pompeu Fabra y nosotros somos un grupo de cinco personas que, bueno, tenemos lo que llamamos el trabajo de pollata, que veréis también trabajo de cultivo, donde miramos las células en el cultivo, podéis ver cómo los estudiantes ya están haciendo. Y también trabajamos con unos modelos preclínicos que son de experimentación animal, que ahora lo veréis de que dentro del edificio lo estamos utilizando. Este centro, pues como dije, en la tercera planta de PRBB estamos nosotros y siempre podéis ver y visitarnos. Y ahora os voy a presentar el grupo, como dije, somos grupo de, bueno, entre cinco y seis personas y los voy a explicar un poco lo que hacemos. Pues nuestro asesino de cáncer se llama un gen que se llama el P53 y nuestra hipótesis de, básicamente, y de muchos investigadores en el mundo también, podría ser una clave para curar el cáncer. Entonces, si hacéis una búsqueda muy rápida en el Google o una cosa que se llama PubMed, donde nosotros buscamos los artículos, pues ya veréis que os puede saltar unos 50.000 artículos sobre P53. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué P53 es tan importante para desarrollo de cáncer? ¿Por qué realmente 50% de las personas que van a desarrollar el cáncer van a tener una mutación en el gen de P53? ¿Y realmente por qué esto pasa? Porque esta mutación, bueno, sabemos que básicamente el cáncer surge por una acumulación de mutaciones, que aquí podéis ver que las acumulaciones pueden ser diferentes estreses que pueden pasar dentro de las células de nuestro cuerpo y puede hacer un daño a nuestra ADN. Cuando este daño pasa, pues se muta, uno de los genes que se muta y que es frecuentemente mutado es P53 y eso puede también llevar a varias más mutaciones que se están generando y en esta manera las células siguen proliferando incontrolamente. Y aquí lo que realmente os enseño lo que pasa, que esto es, por ejemplo, en una célula normal, cuando tenemos la proteína esta, bueno, que viene del gen de P53, es normal, pues la célula se divide, se prolifera su división normal. Pero cuando no está funcionando el gen, pues no está funcionando ni la proteína, pues realmente ¿qué pasa aquí? Pues tenemos una incontrolable división de las células y desarrollo de cáncer. Y nosotros, como os he explicado, ¿qué hacemos en el laboratorio? Pues usamos dos tipos de metodologías que son, podemos hacer de las células aisladas, que vienen de ratón o que vienen de los pacientes de humanos o también podemos utilizar algo que llamamos en vivo, que utilizamos este modelo como el estudio preclínico. También lo que hacemos en el laboratorio es una técnica muy novedosa que ahora ha abierto una nueva era en estudios de biomedicina que se llama CRISPR, que lo llamamos tijeras moleculares. Y realmente ¿qué pasa con esto? Es que nosotros podemos cortar en un sitio específico de nuestro ADN y podemos hacer las mutaciones o delecciones o ampliaciones de específicos genes que nos interesan estudiar. Y esto, simplemente, esta técnica para uno de los proyectos que nosotros utilizamos es, por ejemplo, en el tema de cómo los tumores de P53 que están mutados, cómo los podemos utilizar para desarrollar nuevas terapias. Y cómo podemos utilizar, por ejemplo, nosotros en el laboratorio utilizamos CRISPR para desarrollar nuevas terapias. Por ejemplo, pensamos, si esta es una célula que está mutada para P53 y aquí tenemos las mutaciones en varios genes que están dentro de la misma célula, nosotros preguntamos, ok, si ahora tenemos una delección de un gen, si esto puede hacer que lo que más importante en el terapias de cáncer es parar incontrolablemente proliferación y división de las células, pues ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, paramos este gen, lo hacemos, bueno, hacemos como de que este gen desaparece y preguntamos, ¿es esencial para esta célula? Bueno, si vemos que la célula sobrevive, como aquí vemos que es, bueno, un tic le damos, pues no. Entonces, este gen no es importante. Pero como hay varios que lo podemos hacer en la misma célula, pues entonces, por ejemplo, pensamos este gen representado aquí en verde, si hacemos una, eliminamos este gen, ¿qué pasa? Pues se muere esta célula que es mutada por P53. Entonces, nosotros en esta manera, básicamente, lo que hacemos es, podemos detectar y podemos detectar nuevas dianas, cómo podemos, qué tipo de vulnerabilidades tienen estas células que son mutadas para P53 y pueden ser nuevas terapias para cáncer. Y con esto, pues voy a dar muchas gracias y, bueno, abierto para las preguntas para después. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Toni Celia Terraza y soy investigador del Hospital del Mar, del Instituto de Investigaciones Médicas, de aquí al lado. Estamos también, compartimos de edificio con la UPS, ¿no? El vídeo que ha enseñado Ana, pues también resume un poco dónde nosotros estamos. Y, bueno, mi laboratorio se centra en estudiar el cáncer de mama, sobre todo la metástasis del cáncer de mama y qué funciones adquieren las células, las células cancerosas, para poder hacer una metástasis. Entre ellas, una función muy importante es cómo interaccionan con el sistema inmune y cómo, pues, pueden evadir o suprimir la acción del sistema inmune, que es un sistema de defensa. Aquí en esta imagen, no sé si veis, si se ve el puntero, en esta imagen ya podéis ver cómo una célula inmune, aquí representada en naranja, esto es un linfocito T, puede detectar a una célula cancerosa representada en azul. No siempre son tan bonitas, normalmente son más feas, pero esta imagen representa la capacidad que tienen las células T, el sistema inmune, de reconocer las células cancerosas. Y eso lo hacen porque las células cancerosas pueden… A ver, el puntero, no sé, se ve ahora. Vale, gracias. Las células cancerosas tienen neoantígenos, que son, pues, moléculas extrañas debido a su alteración en el ADN, que no son normales en el cuerpo. Entonces, estos antígenos se presentan en la superficie y las células inmunes son capaces de reconocerlas como agentes extraños y eliminarlas. Aquí veréis un vídeo, si que funciona, cómo las células inmunes en azul han eliminado, son capaces de eliminar las células representadas en rojo. Bueno, ahora no vuelve a funcionar el vídeo. Elimina la célula cancerosa. Esta es la acción de cómo las células inmunes pueden eliminar la célula cancerosa. ¿Qué pasa? Que los tumores encuentran vías y mecanismos para evitar esta muerte. Uno de ellos es lo que se llama la activación de los puntos de control del sistema inmune, que básicamente es activar un botoncito que tienen las células inmunes para ponerlas a dormir. Se puede ver aquí, ¿no?, como esta célula inmune, que reconoce a la célula tumoral como un agente extraño y no lo quiere, y lo va a eliminar, pero la célula tumoral es capaz de apretar este botón y ponerla a dormir. Entonces, eso facilita que los tumores puedan escapar, ¿no?, que es la acción del sistema inmune. Y precisamente en esto se basa lo que se llama la inmunoterapia de los puntos de control, que es la inmunoterapia más moderna que ha surgido durante los últimos diez años y que, de hecho, se dio el premio Nobel en 2018 a los descubridores de estos puntos de control. Básicamente lo que hace la inmunoterapia es proteger el botoncito, poner un casco protector con unas moléculas que protegen el botón y así, cuando la célula tumoral quiere poner a dormir a la célula inmune, no lo consigue y ésta puede eliminar el tumor. Esto es un mecanismo de escapar de la acción del sistema inmune, pero resulta que las células tumorales encuentran también otras vías y estas vías son hacerse invisibles al sistema inmune. Entonces, aunque pongamos inmunoterapia y el casco, ¿no?, y esta célula inmune esté activa, si la célula tumoral es invisible, no la va a poder encontrar y esto lo hacen las células tumorales, básicamente escondiendo todas las moléculas extrañas que os explicaba antes, que se llaman antígenos, las esconden dentro de la célula. Aquí podéis ver unos vídeos. A ver, se está cargando, parece. Ah, funciona. Es que mi pantalla no funciona. Entonces, veis cómo van pasando las células inmunes, van pasando y no detectan las células tumorales. Y aquí hay otro vídeo que, como veis, las células azules no detectan las células tumorales. Y esto es porque estas células tumorales han conseguido esconder sus neoantígenos y el sistema inmune no las puede reconocer. Nosotros en el laboratorio lo que hemos visto, y en particular en cáncer de mama, es que en los tumores de cáncer de mama hay un grupo de células que consigue hacerse invisible al sistema inmune. Entonces, cuando hacemos una inmunoterapia en cáncer de mama, que a día de hoy aún no es una terapia que funcione muy bien en cáncer de mama, sí en otros tipos de tumores, cuando aplicamos inmunoterapia en cáncer de mama, resulta que estas células que son invisibles, pues persisten y luego son capaces de volver a crecer un tumore. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como sabemos y hemos visto en el laboratorio cuál es el mecanismo de cómo estas células se hacen invisibles y esconden sus neoantígenos dentro, es hacer una terapia para reconfigurar esa visibilidad y hacer que estas células se vuelvan visibles. Esto lo hacemos con un gen que se llama ELCOR, que hemos encontrado recientemente en el laboratorio, que regula toda esta maquinaria para presentar los antígenos, para presentar estos cuerpos extraños al exterior. Y así estas células pasan a ser visibles y detectables por el sistema inmune. ¿Y cómo hemos hecho para introducir ELCOR en las células tumorales? Pues un poco aprovechando el conocimiento que han generado las vacunas del COVID y la tecnología del ARN, que seguramente habréis oído hablar, pues pensamos que así como lo utilizan para hacer vacunas, nosotros lo podríamos utilizar para introducir nuestro gen de interés en los tumores y hacerlos visibles. Y de esta forma hemos conseguido hacer que esas células invisibles se vuelvan visibles y en combinación con inmunoterapia, eliminar los tumores en nuestros modelos preclínicos de ratón. Entonces, nuestra idea es utilizar no solo inmunoterapia, pero también una terapia combinada para complementar la visibilidad de las células tumorales y así evitar la resistencia a inmunoterapia en cáncer de mama. Y con esto ya termino. Este es un poco el resumen del equipo, del laboratorio que ha hecho este trabajo y todos nuestros colaboradores, el PRB que está aquí al lado. Y encantado de responder cualquier pregunta durante la discusión. Ahora es el turno de Antonio García Terreros. Bueno, buenas tardes. Yo quería daros cuatro pinceladas de lo que hacemos en el laboratorio y qué relación tiene con los diferentes planteamientos que han explicado los dos compañeros. En principio, nosotros trabajamos con tumores epiteliales. Tenéis que recordar que tumores epiteliales son la mayoría de los tumores que vosotros conocéis. Un tumor de colon es un tumor epitelial, un tumor de pulmón es un tumor epitelial, un tumor de páncreas es un tumor epitelial. No todos, pero aproximadamente el 70% de los tumores detectados son tumores epiteliales. Cuando miramos un tumor epitelial, lo que vemos, cuando hacemos este tipo de análisis, lo que vemos es que no todo el tumor epitelial está constituido por las células tumorales epiteliales, sino que hay otras cosas allí, otras cosas que aquí están marcadas con una S, ¿de acuerdo? Lo que llamamos estroma o microalmente tumoral, ¿de acuerdo? Otro tipo de células que están dentro del tumor, pero que no son realmente células tumorales, son células que están allí también. ¿Qué células son estas? Aquí en este dibujo os he puesto unas más abundantes, digamos, las más frecuentemente encontradas. Entonces, podéis encontrar aquí las células, estas en un color más pálido, que son las células tumorales, y hay otras cosas allí. ¿Qué otras cosas son? Pues estas células marcadas en verde, que son unas células que se denominan fibrolastos, fibrolastos tumorales. Hay células del sistema inmune, como ha descrito Tony, hay algunas células que están allí y que muchas veces no son capaces de funcionar bien. Y hay otras células también, las marcadas en azul más clarito, que esas son células endoteliales. Estas células endoteliales son las que formarán los vasos sanguíneos que regan los tumores. Y ninguna de estas células son exactamente las mismas que detectamos en condiciones normales. Las células tumorales las han afectado, las han modificado, muchas veces en su provecho, para hacer que funcionen de la manera que el tumor le interese. En principio, en el laboratorio, con las células que más trabajamos son con los fibrolastos tumorales. ¿Qué es eso de un fibrolasto? Pues un fibrolasto, básicamente, es un tipo celular que existe de una manera normal y que son unas células que están implicadas, básicamente, en remodelar una cosa que se llama la matriz de estas células. La matriz, básicamente, son una serie de proteínas que las células secretan y envían al exterior. Y las utilizan para colocarse encima de ellas y para poder crecer mejor. ¿De acuerdo? Y depende del tipo celular, pues tendrá un tipo de matriz extracelular, un tipo de proteínas extracelulares u otra. El fibrolasto es una proteína que básicamente lo que hace es secretar y modificar esta matriz extracelular. Y lo que vemos es que realmente los fibrolastos que aparecen en los tumores son fibrolastos que tienen una actividad exacerbada. ¿De acuerdo? Son fibrolastos que lo que están haciendo es secretando muchas proteasas y muchas proteínas de la matriz de manera que están modificando esta matriz. Y lo que vemos es que cuando se activan, secretan una matriz, cuando no están activos, secretan otra. Estos fibrolastos se parecen también a otros fibrolastos que aparecen en un tipo de enfermedad también muy prevalente y muy letal, que es la fibrosis. La fibrosis básicamente es una sustitución de las células epiteliales por células fibróticas, fibrolastos, que no son capaces de hacer la función de una célula epitelial. Bueno, los fibrolastos además lo que hacen es, son capaces de modificar una serie de características que son necesarias para que en una célula tumoral se vuelva realmente célula tumoral por sí. Y esto es una famosa rueda del cáncer que, de alguna manera, resumieron dos investigadores que se llaman Waymer y Hanahan hace unos años y después han modificado. Dicen todas las modificaciones, todas las propiedades que deben cambiarse en una célula para que se vuelva una célula tumoral. Por ejemplo, tienen que hacer la capacidad de una capacidad replicativa ilimitada, tienen que dividirse de una manera ilimitada. Muchas células del organismo no lo hacen. De acuerdo, tienen que hacer también la capacidad de invadir para hacer una metástasis. ¿Qué es lo que sabemos? Que básicamente los fibrolastos ayudan a las células tumorales a adquirir estas características o al menos algunas de estas características. Por ejemplo, la capacidad de proliferar independiente de otras señales. Por ejemplo, la capacidad de resistir a la muerte externa. De acuerdo, las señales de muerte externa. Y también la capacidad de invadir. Todas estas propiedades vienen modificadas por los fibrolastos activos. Todos estos fibrolastos activos ayudan a las células tumorales a adquirir estas características. Por ejemplo, invasión tumoral. ¿Qué es lo que vemos en el laboratorio? Si nosotros ponemos células tumorales arriba y las ponemos a invadir y ponemos las células tumorales y fibrolastos, la invasión de las células tumorales es mucho más alta. Y lo que veis en el pan inferior es que básicamente los fibrolastos se colocan por debajo y empiezan a degradar la matriz favoreciendo que las células tumorales invadan mejor. Por ejemplo, una de las propiedades que hace. De acuerdo, si el fibrolasto no es capaz de estar activo, en este caso no se ve este efecto. De acuerdo, no hay este efecto de activación. Que si los fibrolastos son tan, digamos, perjudiciales, ayudan tanto al cáncer, habría que esperar que los tumores que tengan más fibrolastos tengan un peor pronóstico de los que los tienen. Y esto es exactamente lo que pasa. Esto es un experimento, bueno, un análisis que se hizo ya hace unos años, no hace tantos, hace seis años, y unos señores lo que hicieron fue secuenciar todos los tumores de Codon. Y cogieron todos los genes que expresaron todos los tumores de Codon y los ordenaron. Y dijeron, estos tumores tienen este patrón de expresión de genes. Estos otros tumores tienen este otro. Y estos otros tumores tienen este otro. Hicieron cuatro categorías. Veis aquí que la categoría que ellos llamaron FEMS4 o mesenquimal, esta la definieron porque tenían más expresión de marcadores mesenquimales, es decir, más expresión de marcadores clásicos del fibrolasto. Si veis en la gráfica inferior, lo que veis es que la gráfica verde está por debajo de las otras. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes que tienen estos tumores mueren antes. Tienen un peor pronóstico. Por tanto, tener muchos fibrolastos activos es malo, de acuerdo para el tumor. Se desarrolla antes. Esto se puede hacer también analizando los hernias globales o analizando genes específicos, proteínas específicos de marcadores de afirulasto activo. Y lo que veis aquí, por ejemplo, la transgelina TGLN, lo que veis, o el Oxl-2, la transgelina, lo que veis cuando analizamos la presencia de transgelina en un colon normal o en un colon en un tumor, lo que vemos es que este marcaje que se ve en marrón, que quiere decir que hay transgelina, y lo que veis es que está exactamente en la parte que no es tejido epitelial, en los fibrolastos. Lo que se ve es que cuando miramos abajo, en el inferior, lo que vemos es que la supervivencia de los tumores en que hay mucha transgelina es mucho más baja que la supervivencia de los pacientes en que los tumores no tienen o tienen poca transgelina. Por tanto, muchos fibrolastos activos también es malo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se sabe de los fibrolastos es de dónde vienen estos fibrolastos. Los fibrolastos vienen a varios sitios. Pueden venir, por ejemplo, de la manera más clásica, es que hay un fibrolasto por allí residente no activo y el tumor lo activa, ¿de acuerdo? Y hace este paso a un fibrolasto activo que empieza a secretar y a cambiar la matriz. También puede ser a partir del reclutamiento de una célula madre mesenquimal, una célula de la cual se deriva en la mayor parte de las células mesenquimales. Otra gente dice que este proceso puede ser incluso un poco más complejo y puede ser que el fibrolasto venga de un adipocito, una célula muscular, que de alguna manera experimente un proceso contrario al que ha ocurrido durante su desarrollo. Porque muchas células musculares, células musculares o adipocitos, derivan inicialmente de una célula que es la misma o una célula muy parecida a un fibrolasto. ¿De acuerdo? Para otros autores, incluso lo que puede ocurrir es que realmente el fibrolasto venga de una célula totalmente diferente, de una célula epitelial o de una célula endotelial que adquira un cambio, una transdiferencia, un cambio totalmente hacia un fibrolasto. Bueno, en principio, de acuerdo con lo que nosotros pensamos, es básicamente la activación de los fibrolastos presentes en el tejido o el reclutamiento de las células madres mesenquimales, la hipótesis es más probable. Aunque algunos autores sugieren que también podrían haber algunos fibrolastos activos que se deriven de los otros tipos musculares, de los otros tipos celulares. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, ¿qué hacemos en el laboratorio? ¿Cómo se activan estos fibrolastos activos? Pues se activan, como he dicho, a través de señales que se derivan de las células tumorales. Las células tumorales, particularmente cuando adquieren un cierto grado de progresión, secretan algunos factores que activan las células tumorales. Por ejemplo, el TGC beta. ¿Qué supone esto? Que el fibrolasto activo ahora va a comenzar a degradar la matriz y va a comenzar a sintetizar otra matriz diferente. ¿De acuerdo? Otras células diferentes. Esto que aquí indico por estos cables aquí de color rojo, de color naranja. ¿De acuerdo? El color naranja son otros matriz diferente. Esta matriz diferente es más rígida y al ser más rígida favorece que las células tumorales invadan mejor. ¿De acuerdo? Además, a esta activación no se debe solo a que la matriz es diferente, sino que el propio fibrolasto comienza a secretar algunos factores, como prostaglandina, por ejemplo, que va a favorecer que las células tumorales también invadan. Y también amplifica las señales que reciben. El TGC beta ahora es capaz de activar su propia síntesis. Entonces, los fibrolastos producen más TGC beta. Y el TGC beta o el Proc2 tienen otros efectos sobre otros tipos celulares. El TGC beta, por ejemplo, es capaz de activar otros fibrolastos. ¿De acuerdo? Como hay más TGC beta, hay más activación de fibrolastos. Y además, el TGC beta o la prostaglandina son moléculas que lo que hacen es que tienen una capacidad de reprimir el sistema inmune. Por tanto, lo que harán es que las células del sistema inmune no funcionen bien. De hecho, no vayan a la parte interna del tumor. Bueno, todo esto, como veis, es para decir que los fibrolastos son rellevantes. Nosotros trabajamos básicamente en cómo se activa este fibrolasto y cómo señaliza el fibrolasto sobre otros tipos celulares. Sobre el tumor tumoral o sobre otras células del microambiente o del estroma tumoral. ¿Por qué atacar los CAFs en lugar de atacar las células tumorales? Pues básicamente por una razón. Vuelvo a poneros aquí básicamente la rueda del cáncer. Y una de las cosas que he puesto, y es una cosa que también ha comentado Ana antes, es que estas células tumorales, en principio, lo que tienen muy alterado es la capacidad de generar mutaciones. El sistema de control de la aparición de mutaciones en una célula tumoral normalmente está alterado. De manera que una célula tumoral genera muchas más mutaciones que una célula normal. ¿Qué supone esto? Pues es un gran perjuicio, porque muchas veces lo que supone es que si una molécula funciona en un tumor, como la capacidad de mutaciones es tan grande en el tumor, es posible que aparezca en algún momento un tipo celular que se haya vuelto resistente a la droga inicialmente. ¿De acuerdo? A lo que se llama un revertiente. Como está mutando, alguna vez aparecerá una célula en la que la droga ya está en efecto. En el CAF, en el firulasto, esto no es tan habitual, porque el CAF en principio es una célula relativamente normal. Aunque coopera con las cancerosas, no tiene esta alteración de generar muchas mutaciones. Por tanto, es más sensible a la acción de drogas. No es capaz de evolucionar tan rápidamente en resistencia a drogas. Por tanto, lo que nos interesa es inhibir esta activación del CAF. Esta inhibición de los CAF, inhibición de los firulastros activos, lo que supone también es que previene la aparición de metástasis, porque al no poder activarse, la matriz en que él está produciendo en condiciones normales es una matriz que realmente funcionará como una barrera e impedirá que el CAF, que la célula tumoral, invada. ¿De acuerdo? Es una matriz que se llama no permisiva. En cualquier caso, nuestro objetivo es siempre el mismo. Nuestro objetivo es básicamente obtener drogas que puedan bloquear la activación de los CAF y puedan, de esta manera, utilizarse como nuevas líneas de tratamiento para los tumores. La idea es generar otras líneas de tratamiento que, de alguna manera, complementen las existentes. Complementen, o de alguna manera, por sí solas, o combinadas con las terapias que se están aplicando actualmente. Y esto es lo que quería decirles hoy. Señor Ramón García Garzón. Buenas tardes. Soy el doctor García de Cetiras Cires. Encantado de participar con investigadores en esta sesión, puesto que, desde mi punto de vista, es mucho más clínico y práctico. De la práctica asistencial. Yo voy a comentar el concepto de teragnosis. La teragnosis es la combinación entre el diagnóstico y el tratamiento mediante el uso de la medicina nuclear, de las radiaciones. Existen cuatro tipos de radiaciones provocadas por núcleos inestables. Los rayos gamma, que son fotones con una energía característica. Las partículas alfa, la radiación beta negativa y la radiación beta positiva, que es la radiación emitida por positrones. Como vemos, la penetrabilidad de estos tipos de radiación es diferente. La radiación gamma, tanto por rayos gamma, por fotones energéticos o por positrones, que tiene mayor energía, tiene una alta penetrabilidad. Esto hace que podamos obtener imágenes con ellas. Sin embargo, la radiación alfa y las partículas beta negativas, la radiación beta, tienen una baja penetrabilidad. Incluso la alfa es incapaz de atravesar una hoja de papel, mientras que la beta se ve parada por una lámina de aluminio. Esto hace que no podamos obtener imágenes con ellas, pero que sí que podemos realizar una terapia, puesto que darán una radiación sobre la zona donde se fijen. En esto se basa la medicina nuclear. La medicina nuclear convencional trabaja con estudios gamma gráficos, que pueden ser tomográficos y entonces se llaman SPECT, Single Photon Emission Tomography. En definitiva, lo que hacemos es marcar una sustancia radiactiva que provoque una radiación gamma con un proceso fisiológico, con un target que vamos a poder valorar en vivo. Ese fotón va a permitir que el contador, que es la gamma cámara, detecte la actividad. Dependiendo si inyectamos un derivado fosfonatado, veremos las estructuras óseas por el intercambio de calcio. Si realizamos el marcaje con tecnecio MIBI, pues veremos el corazón. Si realizamos un estudio pulmonar, necesitaremos unir el trazador, que normalmente es el tecnecio, porque tiene características de vida media y fotónicas las más adecuadas, pues podremos valorar si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Por tanto, la medicina nuclear es una imagen in vivo de un proceso fisiológico gracias a esta radiación gamma. Ya en la medicina nuclear ya existía el concepto de heteragnosis mediante el yodo 131. El yodo 131 tiene una radiación gamma de una energía bastante alta, pero de suficiente calidad como para permitir obtener una imagen. Se fija a la glándula de tiroides, participa en la formación de hormonas de tiroides y permite, como en este estudio de cuerpo completo de un paciente con cáncer de tiroides operado, ver cómo existen restos en el lecho tiroideo posquirúrgico. Pues bien, dado que el yodo 131 tiene también una radiación beta, si damos una dosis superior de yodo 131, lo que vamos a hacer es que el yodo se incorpora a la célula y por esta radiación que queda incorporada va a hacer una radioterapia interna sin repercusión en el resto de órganos, puesto que, como ven en la imagen obtenida después del tratamiento, solo se fija a las células tiroideas. Por tanto, la imagen es de mayor calidad que la imagen del diagnóstico, pero lo importante es que estamos haciendo una radioterapia interna localizada. Para ello, como tenemos una radiación, debemos de tener unas medidas de radioprotección en unas unidades de terapia metabólica que los médicos nucleares tenemos que llevar. Tenemos que tener unas precauciones de aislamiento al paciente, de información, una gestión de residuos, tanto urinarios como fecales, como del material que puede estar contaminado. Como hemos comentado, la evolución de la medicina nuclear ha sido gracias a la existencia de equipos P de tomografía por emisión de prositrones. Era esa energía que se forma cuando el flúor 18 emite un electrón que choca contra un protón de la materia y crea dos fotones, en este caso de alta energía, de 511 electronvolts, con la misma dirección pero sentido inverso. Por esto, la máquina PET, a diferencia de la gamma cámara, es un sistema en anillo en el que detecta esta detección que se llama de coincidencia. El trazador más utilizado en oncología es la flúor de soxiglucosa. La glucosa se une al ciclo de Krebs y nos permite valorar el metabolismo celular. Como las células oncológicas están en crecimiento, pues van a mostrar una mayor captación, como es en este caso de un cáncer de pulmón. Pues bien, aplicando el mismo concepto que en el yodo, es un regreso al futuro, con estos emisores alfa o beta de alta media energía y con un tiempo de vida de desintegración elevado y con esta elevada captación target, no target, podemos realizar también terapias con emisores de positrones. La radiación será beta con lutecio-177 o alfa con actinio-225. Recordemos que la ventaja de los trazadores alfa es que es menor la penetrabilidad, con lo cual también van a ser menores los efectos sobre las células sanas que están alrededor del tumor. Para ello, necesitamos trazadores PET específicos. También en esta rueda del cáncer podemos observar como, en el caso de los tumores neuroendocrinos, el marcaje de receptores de superficie de somatostatina, tanto en medicina nuclear convencional como es el octreótido, como en trazadores PET más sensibles, como ven en estas dos imágenes, la primera es una gamografía con octreótido y la segunda es un PET con dotapéptidos, pues vemos como tenemos una imagen en vivo de la sobreexpresión de estos receptores. O en el caso del cáncer de próstata que podemos marcar el PSMA, que es el antígeno específico del PSA. Por tanto, tenemos una imagen en la que todo lo que muestre captación será tejido prostático, en el caso de un paciente prostatectomizado, pues tejido tumoral prostático. Puede estar marcado con FLUR18, que hemos dicho que es el trazador ideal por tiempo de vida media, o galio 68, que está producido por un generador y que es menos posible que sea universalizado. El concepto, por tanto, de la teragnosis es que si podemos verlo, y como hemos visto ya tenemos trazadores PET específicos, vamos a poder tratarlo. Este es el concepto que actualmente está muy en boga de la medicina personalizada y la medicina de precisión, pero que realmente la teragnosis en medicina nuclear actualmente nos permite. Hemos pasado de una radioterapia externa en la que por mucho que focalicemos el haz de radiación sobre las células que conocemos, aquí ya el target lo inyectamos directamente mediante este trazador beta y alfa y podemos tratar de forma muy selectiva estos tumores. Hay que tener unas precauciones, un protocolo de administración, como hay una dosis de radiación alta, se suele hacer de forma, bueno, cada cuatro o seis semanas y con el paciente, como hemos dicho, monitorizado y podemos realizar un seguimiento del paciente para ver cómo, en este caso con PSMA, en un paciente multimetastásico óseo, cómo después de las diferentes terapias, pues realmente hemos conseguido dormir, más que curar, pero hemos conseguido que estas lesiones metastásicas permanezcan inactivas con la mejora en la supervivencia y la calidad de vida, con menos eventos relacionados con las metástasis en estos pacientes. Esto ha mostrado eficacia terapéutica ya con luteziodota, es el ensayo NETER y también con PSMA, que es el ensayo VISION, no creo que valga la pena mostrar exactamente, pero realmente ha mostrado una eficacia de estos tratamientos y lo que además es muy importante, tanto con luteziodota como con PSMA, con muy pocos efectos adversos, únicamente relacionados con el estado hematológico del paciente, puesto que es una radiación y la médula ósea es la principal, unos síntomas digestivos, sobre todo con el Dota, y en el caso del PSMA, debido a la captación que habíamos visto en glándulas salivares, con la posibilidad de un síndrome seco, que será incómodo para el paciente. Por tanto, tenemos unos tratamientos que ya han demostrado su eficacia con pocos efectos adversos. Un paso más adelante es seguir con esta medicina de precisión y realizar estudios combinados con PSMA, con el trazador específico y con el trazador FDG, que es más sensible para las células tumorales y así en este caso vemos que este paciente que tiene multimetástasis con PSMA de predominio óseo, mientras que con FDG muestra metástasis también hepáticas, mientras que las óseas muestran menor captación. Pues bien, este paciente probablemente no sea candidato a tratamiento con luteziodota o PSMA, puesto que las metástasis hepáticas no las vamos a tratar. O en este caso, en el que los tumores prostáticos después de múltiples tratamientos se desdiferencian, tienen una diferenciación neuroendocrina y pueden ver que no captan en este paciente PSMA, pero sí captan Dota. Por tanto, este paciente no va a ser candidato a terapia con PSMA, pero sí que podemos hacer una terapia con luteziodota. Por tanto, estamos avanzando en este campo de la medicina personalizada y de precisión. Finalmente, coincidiendo con lo que ha explicado el doctor García, Antonio García, tenemos también un trazador actualmente disponible únicamente en determinados países europeos, que es el galio 68-FAPI, que lo que hace es marcar a esta activación fibroblástica que tan fantásticamente nos han explicado y que ha demostrado que hay tumores que sobreexpresan más este factor de activación fibroblástica que el metabolismo glucídico, precisamente por lo que ha explicado el ponente anterior, el doctor Antonio García. Pues bien, con estos tumores que captan más FAPI que con FDG, podemos realizar también una terapia con luteziodota de forma que vamos a poder tratar todo aquello que estamos viendo. En definitiva, tenemos la posibilidad de hacer un marcaje, tanto diagnóstico como terapéutico, de una sustancia radiactiva y esto requiere unos equipos multidisciplinares para poder valorar al paciente y ver qué terapia va a ser la más adecuada, requiere una ruta asistencial integrada para que podamos dirigir al paciente. Pero lo que sí que ya está claro y estamos ante un futuro inmediato, pero ya es un presente, que la terapia con radioligandos, la teragnosis, va a suponer una revolución en la oncología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Garzón. Entonces, a partir de este momento comenzamos con la discusión. Vuelvo a repetir para la gente que se haya unido un poco más tarde al comienzo de esta sesión, que si quieren intervenir se pueden conectar a través de su cuenta de Google en el chat de YouTube y formular las preguntas y ya las trasladaré a los ponentes. Y bueno, para comenzar la discusión comenzaré con Ana, que nos ha explicado lo importante que es este GNP53 en el desarrollo del tumor, a grandes rasgos que participa en la división tumoral, como uno de los procesos claves para el progreso de estas células tumorales. Y quería preguntar cuál es entonces lo que se está haciendo actualmente para modular la acción de este GNP en favor de nuestro, en favor de la terapia. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, pues, ahora mismo, ¿cómo es? Bueno, como os he explicado, pues, P53 es como es un gen que está bastante mutado, pero aún está descubierto hace 40 años, pero aún no tenemos ni una terapia que puede ser específica de tratar este tipo de tumores. Entonces, ahora, lo que realmente, después de 40 años de investigación muy intensiva en el campo de P53, de mutación de P53, lo que tenemos que ver es que realmente lo tenemos que poner en contexto, que tenemos que entender que las mutaciones que están de P53 son diferentes en cada tipo de tejido. Entonces, tenemos que mirar un poco, no como una sección global, que, por ejemplo, que sea en el cáncer de mama, cáncer de linfomas o cáncer de páncreas, pues, la función y tratamiento tiene que ser diferente. También tenemos que pensar de que, a lo mejor, no podemos tratar P53 tal y como es, porque es tan esencial para nuestras células, porque P53, cuando las células normales lo necesitan en cualquier tipo de estrés y, entonces, lo necesitamos que sea activado. Y, entonces, puede ser que las terapias, pues, eran de estudiar los mecanismos básicos debajo de P53 y alrededor lo que llamamos una network, básicamente para ir activando genes que son lo más importante para la network de P53 que el mismo, porque sí, en el pasado sí que se han encontrado algunas drogas que activan P53, que sea como normal en las células que están mutadas, pero toxicidad es tan grande de que, bueno, los pacientes no, bueno, tuvieron que parar los clinical trials. Así que, bueno, es verdad que ahora mismo, pues, hay tres o cuatro clinical trials que están en ongoing, pero aún resultados están para ver. Así que, bueno, sí, es más complicado la función que lo hemos pensado. No tenemos que poner en contexto. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Seguiré con una cuestión para el doctor Tony Celia Terrassa, que nos ha explicado de forma muy intuitiva el funcionamiento de la inmunoterapia y, desde ese punto de vista, el concepto nos puede sonar a todos como, bueno, bien, pues, esa es la manera, ¿no?, de acabar con los tumores, pero creo que tú mismo has dicho que en unos funciona bien, particularmente el cáncer de mama no funciona tan bien. ¿Qué es lo que hace que la inmunoterapia funcione bien en unos tumores y no en otros? ¿O puede llegar a funcionar en todos los tumores o solamente se le vea para unos pocos? ¿Qué es lo que se sabe de esto? Sí, es verdad. La inmunoterapia, pues, en concreto la inmunoterapia que estamos hablando, que es la inmunoterapia de los puntos de control, que es la que he explicado y la más reciente, se ha visto que funciona muy bien en ciertos tipos de tumores y ciertos tipos de pacientes. Aún la mayoría, la gran mayoría de pacientes en global de todos los tipos de tumores no responden a la inmunoterapia. Pero, por ejemplo, en melanoma funciona muy bien, casi un 50%, incluso en combinaciones hasta un 60% de los pacientes tienen unas respuestas muy buenas y estamos hablando de incluso curar pacientes, curar metástasis. En pulmón también funciona muy bien, en tumores uroteliales, ahora en cáncer colorectal salió un estudio la semana pasada donde se han visto también unas respuestas espectaculares, pero luego hay otro tipo de tumores en los que no funciona tan bien y, bueno, no se saben aún todos los mecanismos. Y ahí es donde podemos entrar desde la investigación para entender mejor la biología de esos tumores y qué mecanismos utilizan para escapar del sistema inmune. Y este es el ejemplo que he puesto en cáncer de mama, que hemos visto que dentro del tumor hay ciertas células, que no lo he dicho, pero las llamamos células madrecancerosas, que por sus características moleculares son capaces de hacerse invisibles. Y esto es otro mecanismo de resistencia a inmunoterapia, en concreto a la inmunoterapia de los puntos de control. Entonces, entendiendo esto, podemos hacer terapias complementarias para que la inmunoterapia funcione. Y hay muchos esfuerzos dedicados a ello, precisamente por lo que he dicho antes, la inmunoterapia realmente cuando funciona, funciona muy bien y puede curar a pacientes, se ha visto en otros tipos de tumores. Entonces, ser capaces de hacer funcionar bien la inmunoterapia es un seguro de vida, porque básicamente estás utilizando unas defensas propias para luchar continuamente contra ese tumor, este donde está. Y bueno, también hay otros tipos de inmunoterapia que no hemos comentado hoy, pero que también están funcionando muy bien. Y bueno, concluir básicamente que en los últimos años, la última década, la inmunoterapia se ha ubicado como uno de los nuevos pilares también del tratamiento en oncología. Muchas gracias. Yo me gustaría que comentaras la posible relación que hay entre los fibroblastos activos y la resistencia a inmunoterapia. Como experto que eres, como yo tengo ya algunas ideas, pero si quieres comentarlo. De fibroblastos seguro que sabes más que yo, pero se ha visto la implicación dentro del microambiente tumoral como es otro tipo de mecanismos que influyen a la resistencia a inmunoterapia. Ese microambiente influenciado por el tumor, como es el caso de los fibroblastos, que pueden secretar citoquinas inmunosupresoras o ligandos inmunosupresores, o influenciar incluso a otros tipos de celulares como los macrófagos, que vosotros también estáis estudiando, cómo hay todo ese diálogo que al final el tumor consigue formar de una forma u otra para que se genere un microambiente inmunosupresor. Y se ha visto por estudios también recientes, como el TGE-BETA, secretado por fibroblastos, como es inmunosupresor y muy importante en la evasión inmune y resistencia a inmunoterapia. Muy bien, vamos a seguir con una pregunta para el doctor Antonio García Guerreros, que ha hablado de los fibroblastos en el microambiente tumoral, como una de las células importantes y sobre la cual estáis estudiando, pero ¿qué otras células puede haber en este microambiente que fueran susceptibles también de ser investigadas y desarrollar tratamientos? Bueno, una de las células que a nosotros nos interesan más, hay bastantes más, porque hay bastantes otros tipos celulares que están alterados por las células tumorales y están contribuyendo para que el tumor crezca más. Una de las células que ha comentado Antonio ahora mismo son los macrófagos. Los macrófagos son una célula del sistema inmune que, de hecho, están implicadas en la eliminación de células reconocidas por ellos. ¿Qué es lo que hace el tumor? Las células tumorales, pues, hacen una resistencia a los macrófagos, pero no solo resisten al macrófago, sino que modifican al macrófago de manera que ahora el macrófago coopera en el crecimiento del tumor. Y lo que se ve en los tumores es que los macrófagos detectados en los tumores no son los macrófagos clásicos, digamos, inmunogénicos, el fenotipo que, digamos, que llamamos de polinización o un M1. Es un macrófago diferente que está secretando una serie de factores que hace que, entre otras cosas, las células tumorales proliferen más, los cirulastos también se activen mejor y, de alguna manera, favorecen el crecimiento del tumor. Por tanto, el tumor, de alguna manera, no solo, digamos, soborna al sistema inmune y previene su acción, sino que también lo aprovecha en su beneficio y utiliza algunas células del sistema inmune que no ataquen y que, además, ayuden al tumor. Estas son unas células que particularmente nos interesan y la relación que pueden tener en los cirulastos y en las células tumorales, cómo se activan por unas o por otras, hacia este fenotipo protumoral. Fascinante. Muy bien, entonces vamos a ir con una pregunta para el doctor José Ramón García Garzón. Hemos visto más o menos cómo funciona la medicina nuclear y lo que es el campo de la teragnosis que permite este tipo de tratamientos, pero ¿cuál es la relación de este tratamiento con otros tratamientos oncológicos? ¿Es un tratamiento complementario? ¿Se pueden combinar? ¿Qué diferencias principales o qué contribuciones puede hacer este tipo de tratamiento a los otros tipos de tratamiento? Creo que, como ha quedado claro, esto tiene que ser multidisciplinar y atacar al tumor desde varios puntos de vista. Entonces, claro, se trata de tratamientos que son actualmente ya presentes, pero dentro de ensayos clínicos, tanto el lutecio Dota como el lutecio PSMA, actualmente ya aprobados en España para realizar prácticamente ya y, por tanto, se están realizando en épocas tardías de la enfermedad. Pero, como han comentado todos los ponentes, ya desde el punto de vista más de investigación, a pesar de que seamos específicos, no podemos atacar solo por una vía al tumor, porque se nos escapará por las otras. Con lo cual, tenemos que crear estos equipos multidisciplinares y estas serían desde... Por eso yo, muy contento de participar con todos estos investigadores, porque la parte asistencial tenemos que escuchar y dejarnos aconsejar por la parte de investigación para poder realizar este abordaje multiterapéutico del tumor. Con lo cual, actualmente se hacen en pacientes ya muy avanzados, pero lo lógico es aplicar las terapias combinadas con otros tratamientos de una forma más precoz, que tendrán mayor importancia para la supervivencia de los pacientes. Una pregunta. ¿Cuándo un oncólogo recurre a vosotros? Es decir, ¿cuándo ya el paciente no tiene otras líneas de tratamiento o antes? Claro, no hablaremos del yodo, porque yo creo que es eso, porque eso estaba claro. En el caso del DOTA y el PSMA, claro, primero se tratan de forma más tradicional y los ensayos clínicos se han realizado, como ocurre en todos los ensayos clínicos oncológicos, en pacientes ya más avanzados. Actualmente se está empezando ya a realizar ensayos clínicos en fases más precoces, en las que incluso la supervivencia de estos pacientes parece que mejore. Yo creo que es como casi todos los, como ha ocurrido en la inmunoterapia, que al principio se realizaba como tratamiento experimental y actualmente ya en cuanto se detecta que el tumor tiene un PD1 positivo, pues ya se trata de forma inicial con esto. Yo creo que esta es la medicina nuclear, ha salido del sótano y está en los comités multidisciplinares oncológicos y creo que esto es lo importante para poder ofrecer estas radioterapias, que no nos gusta llamarlas así, sino terapias con radioligandos, pero que son claramente mucho más específicas y efectivamente está claro que es mejor aplicarlas de forma más precoz, pero por el momento no estamos en esas fases. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat. No veo el nombre de la persona que la ha escrito, pero bueno, traslado la pregunta. La pregunta es, ¿qué viene primero? ¿La alteración de la matriz extracelular o la alteración de la célula normal a tumoral? ¿Primero el huevo o la gallina? No, al principio lo que se piensa es que lo primero que es la alteración de la célula normal, la tumoral, esto va a producir una activación del fibrolasto. Sin la activación del fibrolasto, la matriz no se modifica. El fibrolasto básicamente lo que va a hacer es modificar la matriz. Es una célula encargada de esto, de modificar la matriz. De manera que cuando se active por la célula tumoral, cuando se active, lo que hará es secretar proteasas que degradan la matriz existente y ahora secretarán otras proteínas que conformarán una matriz diferente y más susceptible de invasión. Después, esto lo que va a hacer es también va a amplificar el modelo, porque el modelo siempre es un modelo de autoamplificación. Una vez que se empieza, se va a autoalimentar, de manera que se activarán más fibrolastos, secretará la matriz, será más, digamos, protumorogénica y se continúa el proceso. Pero en principio, siempre es el tumor, lo que debe ocurrir es alguna mutación inicial que facilite la secreción de citoquinas, de GF-beta, que activan los fibrolastos. ¿De acuerdo? Y esto puede ocurrir, en principio, dependiendo de la extensión de la progresión tumoral o porque haya muchas células tumorales activadas al mismo tiempo. Pero tiene que haber algún tipo de modificación previa. Una célula normal no va a activar un fibrolasto. Muy bien. Yo querría seguir con un poco el aspecto tecnológico. Dentro de cada abordaje que se realice, y aquí hemos visto diferentes abordajes desde el punto de vista de investigación o clínico, suele haber siempre una tecnología detrás que se desarrolla en paralelo a lo que estamos haciendo y que nos permite quizás abordar una cuestión o hacer algo que antes no podíamos. Por ejemplo, Ana ha comentado muy por encima que ahora utilizáis CRISPR, que es una tecnología a la cual se le concedió el premio Nobel muy recientemente y que permite, en principio, la edición genética. Entonces, ¿de qué manera CRISPR crees que puede contribuir a la investigación en el cáncer o de qué manera vosotros veis que la podríais utilizar? Y luego, hago extensiva la pregunta a cada uno desde vuestra cuestión, ¿cómo la abordáis? ¿La tecnología que creéis que os va a ayudar más en el futuro? Bueno, yo creo que CRISPR ha sido, en esta era de biomedicina, en general, ha sido revolucionaria y básicamente que nosotros que estamos estudiando los procesos básicos moleculares o celulares, pues, por ejemplo, para crear unas células que tienen la mutación específica, porque es la única manera que nosotros podemos estudiar una enfermedad y es entenderla en nivel muy profundo, es básicamente ir poco a poco mutando los genes que ya sabemos que tienen una función muy importante para el desarrollo de, por ejemplo, en este caso, el cáncer. Y por eso, el CRISPR nos ha hecho como podemos hacer estas cosas mucho más rápido, mucho más el de bajo coste, que todo esto avance en el biomedicina es muy importante, son factores mucho más importantes. Por ejemplo, antes, para crear los modelos preclínicos como ratones que eran, que lo llamamos, knockouts que tienen un gen específico, knockout podemos tardar hasta un año hasta que ahora podemos en tres meses tener los knockouts que nosotros queremos y esto ha acelerado impresionantemente a la biomedicina. También, lo que explicaba, utilizamos el CRISPR, se puede utilizar no solo como en modelos de animal, pero también en órgano y son como unos modelos donde nosotros podemos sacar las células de pacientes directamente y modelarlas, hacer como esta modificación genética en ellas muy rápido y a veces se puede trasladar directamente a la clínica. Es como crecer las células de pacientes dentro de como un pequeño órgano y modificarlas. También, lo que he explicado es una cosa que podemos hacer es hacer screens, esto es lo que he explicado que podemos meter como muchas mutaciones juntas y estudiarlas en el tiempo muy corto y estudiar y ver cuál de ellas tiene la función más importante para el desarrollo de varios tipos de cáncer. Y también, aquí me voy a pasar a Antonio y es cuando, por ejemplo, también en clínica el CRISPR ya está en fase 1 porque sabemos en 2018 que en las células linfocitos básicamente es para hacer esta célula más visible para inmunoterapia pues de los pacientes se sacaba la sangre se modificaba con el CRISPR para que esta célula sea más sea más visible para la inmunoterapia y más efectiva. Y aún está en fase 1 de preclínica que yo sepa pero esto sería un avance enorme para la medicina cuando sea más seguro. así que bueno aquí puedo dejar también paso a los expertos de inmunoterapia también un poco explicar pero yo creo que sí que dentro de nada CRISPR tendrá bueno una importancia muy importante para la inmunoterapia en este caso específico. Bueno, por alusiones sí, el tema del CRISPR en clínica en medicina es un debate que no sé si corresponde a hoy porque da para hablar ahora un tema ético pues muy complejo porque donde están siempre cuando hablamos de temas éticos bioéticos siempre resulta muy difícil dónde está el límite entonces ese límite es siempre normalmente muy difuso y se van creando precedentes que siempre sirven para dar un siguiente paso. Entonces yo creo que bueno ya no solo es un tema de tecnología la tecnología la tenemos se podría aplicar es un tema a veces de traspasar ciertas barreras éticas cuando hablamos de modificación genética de humanos aunque hay casos en que si eso se trata de un trasplante una infusión de células inmunes no estás modificando el organismo por completo simplemente estás modificando lo que tú estás transfiriendo entonces ahí sí que puede haber un margen de utilización ligado con esto y un poco con tu pregunta y mi campo voy a introducir la idea que ahora parece que puede ser una nueva revolución para la medicina en general que es la tecnología de la ARN y eso viene un poco la tecnología de la ARN ya existía antes del COVID pero con el COVID ha revolucionado un poco hasta donde se puede utilizar y la versatilidad que tiene que es enorme y en este caso estamos hablando de también customizar de realmente meter información genética en las células que nosotros queremos igual que con CRISPR pero con este caso no estamos modificando las células para siempre porque es una información transitoria del ARN mensajero ese ARN viene del ADN está transitoriamente en la célula y da el mensaje para producir ciertas proteínas entonces eso desaparece no queda imprimido no queda perpetuo en las células y no es una modificación genética como tal entonces se ha visto que ahora con las nuevas tecnologías que existen para la estabilización del ARN y la utilización del ARN que no solo se puede utilizar para vacunas sino para cualquier tipo de enfermedad y realmente yo creo que aún ya se percibe pero aún no estamos viendo toda la revolución que va a venir con esto en la medicina en los próximos años porque realmente las farmacéuticas ya están apostando por esto de una forma muy importante así que no sé si tenéis algo que añadir bueno yo quería hacer hincapié en la nueva forma del CRISPR el CRISPR como sabéis es unas tijeras cortan unas secuencias concretas del DNA y lo que tiene es una proteína que tiene capacidad de unirse o un hernia y este hernia cuando es complementar una secuencia del DNA lleva la proteína ahí y la proteína corta el nuevo digamos la nueva evolución del CRISPR consiste en no hacer que corte sino que hacer que modifique el DNA sin cortarlo entonces lo que haces es en vez de tener la digamos la nucleasa que corta ahí la has cambiado y lo que hace ahora es que funciona como una eritasa cambia una serie de bases de manera que en muchos casos lo que puedes hacer es recuperar la secuencia inicial o una secuencia parecida a la inicial esta sería un poco la idea de hecho ensayos con la eritasa esta el sistema de edición del DNA guiado por un hernia se han utilizado en algunos casos ensayos clínicos con bastante éxitos para algún tipo de enfermedades muy concretas por ejemplo la anemia falciforme que es una anemia producida por una mutación concreta la hemoglobina esto se puede corregir en algunos casos se puede corregir utilizando eritasa hay un par de estudios realizados y hay ensayos clínicos ya funcionando utilizando este tipo de tecnología esto es un sistema un poco digamos como algunos beneficios sobre el CRISPR el CRISPR siempre tiene un problema que es que el CRISPR tú vas a cortar donde se une la hernia la hernia es unirada a tu secuencia pero es posible que se une a otras secuencias que tú no conoces lo que llamamos efectos indeseados de manera que tú estás cortando donde tú quieres y tal vez en otros sitios que tú no quieres y eso puede provocar algún efecto eso siempre es un problema del CRISPR por lo que ha sido de alguna manera restringido su uso hasta que no sabemos con certeza de que solo corta en el sitio que consideremos y esto es algo que se está estudiando esto lo que llaman oftarges efectos indeseados por tanto siempre estas tecnologías en el laboratorio pueden utilizarse más cuando quieren darse el paso a pacientes hay que tener una cierta reserva y saber muy bien qué quieres hacer y qué posibles perjuicios puede tener y cómo puedes evitarlo pero bueno CRISPR en el laboratorio también ha sido una técnica en cualquier laboratorio que quiera manipular células muy utilizada sigue siendo claro yo me muevo en otro ambiente en la parte más clínica como os he comentado claro en el servicio de medicina nuclear hay una parte tecnológica los PET digitales los equipos digitales de medicina nuclear convencional y de PET el PTRM pero eso es tecnología eso como médico y como intento de investigación para nosotros no es el core no es lo importante lo que creemos que es importante es precisamente eso el diagnóstico específico el ver en vivo todo eso que vosotros estáis trabajando en el laboratorio ya nos gustaría poder hacer más bueno pero ya tenemos trazadores específicos es muy importante tener un receptor de somatostatina o el PSA o una técnica de laboratorio que nosotros la podemos marcar en este sentido bueno el FAPI está inundando el PUMED pero estamos ahí ya veremos pero por ejemplo hay un tema que estamos muy interesados que es el inmunopet que llamamos y es pues intentar marcar todos estos procesos inmunológicos el PDE1 y todo esto para tener una imagen en vivo de cómo están afectando esos procesos inmunológicos que has predicado Toni en vivo en los pacientes y yo creo que ese es lo más importante que está pasando en las técnicas de diagnóstico y el cambio estructural que supone la teragnosis porque hace que un servicio de diagnóstico lo tengamos que convertir también en un servicio terapéutico con la ventaja en relación con el yodo que requería que el paciente quedara ingresado con estas terapias con lutecio con actinio son terapias ambulatorias con lo cual tenemos que crear la infraestructura en España y en Cataluña pero es una infraestructura no tan complicada de crear como era con el yodo 131 Muy bien tenemos una pregunta en el chat de Oscar España tiene una pregunta para el doctor Celia ¿la administración de inmunoterapia para el tratamiento del cáncer puede suponer un factor de riesgo al desarrollo de enfermedades autoinmunes? Sí, sí totalmente la inmunoterapia tiene efectos secundarios y una de las peores los peores efectos que puede tener es precisamente pues activar cierta autoinmunidad por contra de la quimio pues la quimio tiene otros efectos más nocivos más tóxicos pero la inmunoterapia puede generar enfermedades autoinmunes también hay dentro de los puntos de control como os he hablado está explicado un poco el PD1 PL1 luego hay el CTL CTL CTL4 que es CTL4 y luego también hay nuevos como LAC3 Digit Team3 y algunos de estos se están estudiando bastante porque además de ser complementarios tienen un poco menos de efectos autoinmunes de los que pueden tener los que actualmente están aprobados que son sobre todo anti-PD1 PD1 CTL4 y LAC3 entonces hay algunos nuevos que tienen un poco menos efectos secundarios y se toleran mejor en cuanto a evitar autoinmunidad pero es un claro efecto que puede tener la terapia la inmunoterapia Muy bien al hilo de lo que has comentado antes del tecnológico de que el RNA que es utilizado para hacer la vacuna del COVID de cómo transmites la información esto de alguna manera puede abrir la puerta a lo que podríamos llamar desarrollar vacunas contra el cáncer Más que vacunas es desarrollar terapias dirigidas y expresar un poco las dianas que queramos vacunas contra el cáncer se están haciendo algunas vacunas contra el cáncer tenemos que desvincular la idea de que va a existir una vacuna universal contra el cáncer eso no va a pasar pero sí que puede haber vacunas para ciertos tipos de tumores pero lo que es la terapia de ARN se ha hecho muy famosa porque se han creado vacunas con ello pero no tienen por qué ser vacunas simplemente la ARN te da la posibilidad de codificar la proteína que tú quieras la gente que tú quieras que creas que sea importante para proteger contra el tumor un supresor tumoral P53 P53 está mutado podemos introducir P53 no mutado a través de la ARN luego eso tiene otros retos no es tan fácil hay que ver cómo es la biodistribución cómo llega en qué cantidades cómo podemos hacer una terapia continua de P53 que no sea nociva porque si P53 está mutado para para compensar eso tendrás que administrar continuamente ARN y eso tampoco es viable entonces hay que ver en qué situaciones y en qué contextos se puede utilizar pero básicamente la ARN te da la posibilidad de crear lo que tú quieras y de hecho no hace mucho escuché un TED Talk de la directora científica de Moderna explicaba como cuando se secuenció la secuencia del COVID ya se supo exactamente las secuencias que tenía tardaron una hora en general el ARN de la vacuna que se ha inyectado a millones de personas una hora en decidir qué secuencia era se decidió y luego ya se sintetiza y eso obviamente trae toda la parte de manufactura pero una hora para diseñar lo que tú quieres expresar entonces la versatilidad que da es enorme y va a servir para muchos tipos de enfermedades Interesante Muy bien nos quedan unos 10 minutos de discusión por ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat no sé si querías Una pregunta para José Ramón este tratamiento que vosotros planteáis ¿qué coste tiene comparado a un tratamiento normal? porque esto debe ser extraordinariamente caro A ver el coste como siempre cambia cuando un tratamiento es nuevo tiene un coste mucho más elevado realmente el tratamiento con lutecio dota creo que son unos la verdad es que no lo diría bien pero creo que serían unos 10.000 euros la dosis una dosis el tratamiento completo serían unos 60.000 euros claro es un tratamiento muy caro pero hay que compararlo con los tratamientos oncológicos que también tienen un precio muy elevado pero claro en cuanto a coste claro yo creo que también depende un poco del momento por eso en estos momentos se realiza solo en pacientes avanzados se realiza de forma secuencial precisamente para ver cuántos tratamientos necesita y no aplicar todas las radiaciones pero sí son tratamientos creo que todos los tratamientos oncológicos son caros y es un tratamiento que por el momento será caro durante un tiempo igual que el PET la parte diagnóstica con estos trazadores específicos también es mucho más caro que el PET con FDG clásico que ya ha bajado su precio a la mitad desde que lo tenemos disponible en España desde los años 2000 hace casi 20 años yo quería preguntar también estamos organizando estas charlas desde el departamento universitario tenemos un investigador de este departamento tenemos dos investigadores de un centro de investigación tenemos una persona del ámbito clínico del ámbito empresarial mucha gente que nos puede estar escuchando ahora puede escuchar este vídeo más adelante seguramente conocen algún familiar amigo que ha estado afectado por un cáncer ¿de qué manera creéis que la investigación que se hace desde diversos aspectos o el tratamiento clínico se podría avanzar más rápidamente? ¿creéis que ahora mismo tal como está no estamos al lado de un hospital de investigación universitaria en centros de investigación ¿creéis que esto está funcionando ya a su máxima velocidad o habría que cambiar algo en el sistema por ejemplo nacional que tenemos aquí para poder acelerar la investigación básica y su traslación a terapias o a diagnósticos clínicos? Esto es lo que se llama el Death Valley el valle el acantilado que hay entre el conocimiento y la no la aplicación sino la realidad clínica y hay muchos 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 pasos entre medio donde hay muchos tipos de perfiles científicos administrativos legales éticos implicados y todo eso implica una regulatoria y unas leyes que cada vez se hacen más complicadas entonces todo eso incrementa el número de pasos todo eso incrementa el tiempo y eso no va reduciendo eso va a más la parte administrativa de pasar el Death Valley es enorme y y no va de momento no no se está favoreciendo que se acelere por temas cada vez más leyes más más burocracia en el COVID hemos tenido un claro ejemplo de que cuando hay prioridad y agilidad administrativa las cosas llegan antes a los pacientes y es yo creo que es la pregunta que se ha hecho todo el mundo cómo es posible que en un año haya salido una vacuna y por eso mucha gente tampoco se tenía completa confianza y obviamente una cosa ha sido la parte de dinero que se ha invertido y la otra ha sido la parte administrativa y de prioridad que se han dado por todas las partes regulatorias que se necesitan pero cuando ya vuelves a la normalidad que ya no hay un único tratamiento prioritario como el COVID sino que ya se vuelven para todas las enfermedades y vuelves a la normalidad entonces tienes que seguir todas esas fases y eso es un bueno yo creo que eso implica ese retraso ese tiempo necesario para que la idea llegue al paciente y estamos hablando de años entonces es complicado es complicado no sé a ver qué pensáis vosotros pero esa parte no para mí yo lo que veo es que por un lado los grandes descubrimientos que se han hecho son descubrimientos de ciencia básica y que después se les ha encontrado una aplicación pero no se ha hecho una hacer una investigación muy orientada a la traslación tiene para mí el problema de que generalmente es poco original y que realmente solo repites cosas sin avanzar demasiado yo creo que siempre es la investigación básica muy básica sobre temas que prácticamente no esperaría es el CRISPR ¿quién esperaría que una secuencia derivada de una bacteria tuviera una aplicación posterior? nadie yo creo que esto son cosas que después alguien piensa que este tipo de descubrimiento básico puede tener una aplicación pero querer orientar demasiado la investigación hacia la traslación para mí es un error siempre tiene que haber una investigación básica que es el que generará conocimiento y que después podemos aplicarla no me refería a hacer investigación traslacional sino cómo darse cuenta de qué investigación básica puede impactar en eso eso yo creo que eso al final es una persona suficientemente inteligente como que pueda detectar allí una idea brillante y de hecho esas ideas brillantes son las que donan el premio Nobel y otras cosas pero en general yo creo que no solo para mí hacer solo investigación traslacional es un error francamente aunque yo trabajo en un instituto que se llama Instituto Hospital del Mar de Investigación Médica no solo hacemos investigación traslacional por lo menos no solo deberíamos hacerla bueno yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio y con Antonio y también quiero añadir de que creo que la comunicación entre investigación como nosotros investigadores que estamos en instituciones universitarias y bueno más como decir básicos aunque no es tan básico y también entre las empresas biomédicas y también entre los clínicos yo creo que esto es muy importante y creo que el ministerio en este caso pues claro todas estas iniciativas donde vamos donde es como necesitas un clínico siempre o una empresa o tal a lo mejor es un poco más forzado pero yo creo que es una iniciativa que nos ayudan de comunicar entre nosotros cuando podemos pedir por ejemplo unos proyectos de iniciativas colaborativas entre clínicos industria y bueno y centros de investigación y yo creo que esta comunicación tiene que ser fluida aunque muchas veces pues sí no es tan fluida y creo que lo deberíamos fomentar desde luego yo lo que voy a decir va a quedar grabado pero bueno en Italia han pasado son mediterráneos y están en el hay muchos equipos italianos de medicina nuclear que han venido a formarse aquí en Barcelona cuando nosotros empezamos con el PET y ahora son ellos los top en Europa debido a que la regulación ha sido algo más laxa lo habéis dicho vosotros la parte ética y todos esos Deep Valley que he entendido creo en medicina nuclear en la asistencia pasa lo mismo ya lo hemos dicho del tratamiento pero a ver este tratamiento ¿por qué no lo aplicamos más? ¿por qué es caro? bueno pero pero es eficaz no tiene pocos efectos adversos hay unas limitaciones económicas y hay unas limitaciones legales y yo no digo de saltarme ningún paso pero estoy absolutamente de acuerdo y por eso yo pongo también el aspecto clínico de lo que ha pasado en la medicina nuclear de Italia que actualmente es la número uno de Europa y es porque han podido ir más rápido en todos esos si ya sabemos que el PSMA es el antígeno del PSA y que no hay ningún problema y que no hay ningún problema por la radiación ¿por qué tenemos que volver a hacer en cada país de Europa un nuevo ensayo clínico antes de actualizarlo? y luego lo que sí que estoy de acuerdo con Ana lo más importante y en esto es el motivo de que nosotros participemos en la fundación CUAES con la UPF es la comunicación vosotros con nosotros pero nosotros somos clínicos pero somos médicos y nos gusta escuchar eso que hacéis aunque luego sea muchas veces difícil de aplicar pero nos encanta cuando llega un momento cuando he visto la explicación de lo que yo no sé explicar pues es ideal que venga el investigador y te explique qué es eso de la activación de los fibroblastos o yo no lo he dicho pero la FDG capta por los macrófagos pero yo me quedo ahí porque ya no sé más pero yo lo que me interesa es lo que veo porque soy clínico pero es esa traslación que estoy de acuerdo que tiene que surgir a posteriori pero sin comunicación se quedará separada De acuerdo muchas gracias entonces bueno ahora ya son las siete y media así que tendremos que concluir esta sesión me gustaría acabarla agradeciendo otra vez a los ponentes por su participación y por compartir sus conocimientos y sus ideas espero que la gente que nos ha escuchado en directo y que pueda ver este vídeo desde nuestra web pues haya podido apreciar un poco la complejidad que hay detrás de una enfermedad como el cáncer Si me perdonas Rubén yo quería añadir una cosa básicamente es la visión de un investigador básico no soy oncólogo no soy médico nuclear para mí el cáncer es un problema que tendremos siempre el problema no vamos a erradicar el cáncer no creo que podamos erradicarlo nunca yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer el cáncer una enfermedad crónica hacer idear tantas líneas de tratamiento que después de una cuando falle podamos plantear otra o el oncólogo pueda plantear otra y después otra y después otra y los pacientes con un tumor puedan vivir pues 30 años más yo creo que ahí es lo que me parece algo realista poder hacer conseguir una erradicación total de un tumor bueno podrá pasar en algún caso concreto pero yo creo que será muy minoritario y yo creo que esperemos que poder verlo estos pacientes que ahora vivan como las pacientes con leucemia que antes morían y ahora pueden vivir 30 años con una leucemia con tratamientos sucesivos gracias ojalá ese es el futuro al menos el futuro como mínimo más inmediato que podamos tener la erradicación naturalmente sería fantástica pero puede ser que quizás el cáncer sea intrínseco a la vida entonces bien al menos lo que sí que creo que podemos tener es esperanza en en toda la puesta en toda la gente que está investigando en todos los esfuerzos que están haciendo y en procurar que todos los esfuerzos se hagan de la manera más coordinada posible para para conseguir nuevas terapias y nuevas nuevas aproximaciones y descubrimientos básicos y clínicos así que con esta con estas últimas palabras también concluyo en lo que ha sido este ciclo de conferencias que hemos hecho gracias a la colaboración de la Cátedra CUAES y gracias también a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que nos dio su apoyo a través de una ayuda económica y a todos aquellos que nos han ido siguiendo si quieren continuar sabiendo lo que se hace en investigación en nuestro departamento les animo a suscribirse a nuestro canal de Twitter UPF Biomed y Instagram y así podremos seguir de cerca y desear a todos los que nos están viendo pues un buen verano hasta la próxima gracias gracias gracias